¡Ay, mamita, mamita! Ya se me está haciendo tarde otra vez para irme al trabajo. Ay, es que ya no me rinde nada. ¿Qué pasó con Ana? ¿Por qué no he llegado a desayunar? Yo sabía que no era buena idea que mi nieta tuviera un celular. Ni caso me hizo cuando la desperté por estar metida en ese aparato. Oye, mami, ¿le dijiste que se está haciendo tarde? Sí, pero me ignoró. Porque luego, luego tomó su aparato y se puso a leer y a escribir cosas que parecía que yo estaba hablando con la pared. Como ahorita, ¿sí? ¿Qué onda contigo, Ana? ¿No puede ser que sigas en la cama metida con tu celular? Relájame, ya voy. Solo le contesto un mensaje a mi amiga Lolita y ya me apuro. No, señorita. Primero son las responsabilidades. Así que ya no te vas a bañar. Te levantas ahorita de la cama, te vistes, te pones el uniforme y nos vamos ya. Ya voy. Te estoy diciendo que te tienes que vestir, que ya es tarde. No me quites mi celular. Pues si quieres que no te lo quite, entonces obedéceme cuando te estoy hablando. Y vístete ya antes de que te castigue. Está bien, ya me voy a cambiar. ¿Qué onda? Ana, ¿no puede ser contigo? ¿No te has dormido? Son las tres de la mañana. Si no me levanto al baño, no me doy cuenta. ¿Qué te pasa? Ya deja ese celular, caray. Ay, ahorita lo hago, mamá. Nada más termino de bajar este juego y ya. Te duermes en este momento. Porque por eso se te hace tarde en las mañanas. Te estoy hablando. ¿Te duermes o te quito ese celular? No, no, no. Ya me voy a dormir. Ándale, ponlo ahí. Mucho cuidado con que te encuentre con el celular en la mano otra vez si no te hayas dormido, ¿eh? Porque entonces sí te lo voy a quitar. No metes ya. Muchachita esta. Sí, Héctor, sí. Soñé anoche contigo. ¿Por qué no estás atenta en la clase, Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular. Claro que lo tengo. Aquí se viene a estudiar y no a estar metida en el celular. Entonces, ¿para qué nos dijo que todos tuviéramos un celular? Sí. ¡Silencio! Si los pedí como instrumento para sus estudios y no para que se estén distrayendo en clase. Usted me explica bien. Ese es su problema. Su clase es aburrida. Usted es aburrida. ¡Silencio! Muy bien. Para que veas qué tan aburrida soy, vas a tener que ir a recoger tu celular a la dirección. ¡Silencio! Que están en el examen no quedan reprobados. Échame algo si viene alguien, Lola. Y apúrate. ¡Uh, Eva! No está aquí, mi celular no está aquí. ¿Dónde lo dejó la mujer directora? Este celular está mucho mejor que el mío. Y pues si la directora no tiene mi celular, yo me voy a quedar con este que está mucho mejor. Porque no me pienso quedar sin celular todo un día. Ya eres mío, celularcito. Eres mío. ¡Aprovecho! Gracias. Gracias. ¡Ey, ey, ey! Espérate. ¿Y qué no ves que se me está haciendo tarde para ir a la escuela? Sí, mi amor, pero yo voy a ir contigo a la escuela. Hola, ya no hablé de lo del celular para no discutir, pero sí voy a ir a hablar con esa amiguita tuya que te dio ese celular tan caro. Se te va a hacer tarde para ir a tu trabajo. Ay, no, mi amor, no te preocupes, porque yo ya dije que va a llegar un poco tarde, así que nos vamos juntas. Mamá, no vayas a la escuela, por favor. Me vas a echar de cabeza. ¿En qué te voy a echar de cabeza? A ver, Ana, dime la verdad, porque si no hablas aquí, vas a tener que hablar en la escuela delante de la directora y de la niña esa que, según tú, te cambió ese celular. A ver, la maestra me quitó el celular en clase y se lo iba a entregar a la directora. Cuando entré a la oficina a buscarlo, no estaba. Y por eso tomé ese celular, que no sé de quién. ¡Entonces te lo robaste! No, mamá, no exageres. A mí me quitaron el mío y lo único que hice fue intercambiarlo por otro. Y eso no es robar. A ver, Ana, si tomaste algo que no te pertenece, aquí y en China eso se llama robar. ¡Te estoy hablando! Así que en este mismo momento nos vamos al colegio, vamos a hablar con la directora y le entregas ese celular. ¡Vámonos! ¡Pero primero despídete de tu abuela, niña! ¡Garbalidad! Ahorita nos vemos, mamá. No puedo. No puedo seguir sin mi celular. No puedo. Aquí estás. No tiene datos. Me tengo que conectar a internet. Alguien debe de tener internet sin candado. Aquí hay señal. Necesito una buena señal. Por fin pude entrar. Qué alivio tener internet y celular. No te muevas, ratera. Ella viene para acá la policía. Y te vas a ir a la cárcel por ratera. No se espante, don Tomás. Soy yo, Anita, su vecina. La hija de la señora Janet. Anita, ¿qué haces aquí? No andré a robarle, don Tomás. No piense mal de mí. Yo lo único que quería era conectarme a internet. Porque en mi casa no tenemos. Acortaron de ese domicilio que una persona se metió a robar. ¿Ese ya? Por favor, don Tomás, no me mande a la cárcel, por favor. Por favor. Voy a preparar la cena. Yo te ayudo, hija. Gracias, mami. No puede estar incomunicada. Necesito ponerle crédito. ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá. Siempre ha sido mala conmigo. Por eso me quieres disparar de mi celular. Esta situación no puede seguir así, Ana. Dame ese celular. No te lo voy a dar. ¿Qué me lo des? No te estoy preguntando. Dame ese celular. No te lo voy a dar. Dame ese maldito celular. ¡Ana! Mamá, mamá, mamá. ¡Ana, ven acá! ¡Ana! No te vas a cerrar. Dame ese celular. ¡Es mí, Ana! ¡Me lo puedes quitar! Luego, porque es lo mejor para ti. Solo así vas a estar tranquila. Por favor, dame ese celular. ¡Ana, déjame en paz y vete con tu novia, que es lo único que te importa! No digas tonterías. Lo único que me importa eres tú y que estés bien. Dame ese celular ya. Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. Dame ese celular. ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate, que no te lo voy a dar el dinero! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Dámame mi celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Por un celular me estás pegando! ¡No te atreves a robar por un celular! ¡Te estás doliendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No, mi celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Déjame! Yo no me quería suicidar Brinqué por la ventana sin pensarlo Por ir detrás del celular Mi amor, ¿eh? Yo tampoco debí haberlo aventado Pero yo solo quería ayudarte Mira nada más el daño Que te está haciendo esta adicción al celular Mira cómo estás, mi amor Te suplico, por favor, que recapacites Mi amor Tienes que aceptar que estás enferma de nomofobia Para que puedas recibir la ayuda que necesites Sí, mamá Necesito ayuda Ayúdenme, por favor ¿Tu abuelita te va a ayudar? Haré lo que sea necesario Para no volver a arriesgar mi vida Por estar atenta a mi celular Ayúdenme, por favor Sí, mi amor Sí, mi amor No te preocupes No te preocupes